¿Por qué voy a llorar? ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero por otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mis parientes somos, lo mismo a mi me da Yo antes que tú ya había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero por otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mis parientes somos, lo mismo a mi me da Yo antes que tú ya había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí